Ojo a la vaca señores en la pista, es el lote 7, es una vaca borra, llegó de Cimitarra Vaca pura, pero el proveedor nos entrega la genealogía de la vaca, nos entregan la genealogía La vaca la identifica el número 548-96, es nacida el 20 de septiembre del 2016 El padre, el trovador, la madre, Agrobel Jacinta La novilla está activa pero solo la entregan con genealogía, estaba expuesta a Toro Bramán Rojo 480 es el peso de la novilla, 4000 poses la base, 480 el peso, 4000 la base Lote 7